Oración al Espíritu Santo para antes de dormir Espíritu Santo, te suplico por una bendición e invoco tu presencia. Gracias por este día que ha terminado. Ahora que la noche es propicia e ideal para descansar, reposar y dormir, deseo encomendarme a ti en cuerpo y alma. Pongo sobre tu divinidad mi integridad material y espiritual, mis seres queridos y todo lo que de alguna manera habrá de intervenir e incidir en mi descanso. Glorioso Espíritu Santo, te ruego me des la gracia de pasar una plácida noche, un dulce sueño y un feliz despertar con la tranquilidad y la seguridad de quienes están a mi lado y también recibirán un nuevo y resplandeciente día. socórreme a lo largo de esta noche cuidándome y librándome de todo enemigo y de todo desastre o tragedia que pueda suceder en medio de la noche. Te entrego mi vulnerabilidad y fragilidad humana durante mi sueño y mi descanso. bendice y guarda a los seres amados que me acompañan para que tu presencia nos brinde tranquilidad, seguridad y nos libre de todo mal y peligro. bendito tu eterno poder, gracias por escuchar y aceptar mis ruegos, concédeme siempre la gracia de recibir lo que con fe y amor te suplico. Permite que esta noche sea un bendecido descanso, que mis seres queridos me acompañen, que nuestra noche sea tranquila y segura, y que tu presencia celestial inunde física y espiritualmente el lugar y la humanidad de todos los que duermen en mi compañía. Amén. Amén.